¡Suscríbete! El tema, uno de los grandes éxitos inmortales de Sonido Monor ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡A WIWI! ¡Vámonos a bailar! El tema nos dice Asira ¡Ahora! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Sube! ¡Ahora! ¡Que se abra la rueda! ¡Viljercita Morena! ¡Viljercita Guadalupana! ¡Bendice el Sonido Monor! ¡El chingón de la República Mexicana! ¡Para Tamales Sánchez! ¡Y Chucky Ramírez! ¡Oye, pero qué pinche sabor, eh! ¡Neta, pero qué pinche sabor! ¡Ey! ¡Huey! 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 Y Juan ¡Ay, ay, ay! ¡Es este! ¡Ay, ay, ay! ¡Echale granote! ¡Suelta el power, papi! ¡Saza, saza, saza! ¡Azá para Ángeles! La mujer más hermosa como dice el Pantura para Asli el Junior Aza para Papi ¡Chao! Y toda la banda Chiquisuefas ¿Dónde anda la banda Chiquisuefas? ¡Ya se les acabó la pila! ¡Chao! ¡Chao! ¡Eso te despedí! ¡Para la pila Anduracel! ¡Resultaron ser Chainís! ¡La mano arriba! ¡Saza! ¡Saza! Saludos a toda mi gente de Tacubaya, vaya vaya Tacubaya, Barrio Norte, para el famoso Violín, Azabara, el Sancudo, y Angélica, que la quiero un chingo, de parte del chino, el Cocoy, Laki, saludos a Alicia, de parte de Hong Kong, todas las empacadoras, todas las empacadoras de Alaris, échenme huevos, todas las empacadoras de Alaris, Organización Magos, San Martín de Belucar, Barrio de San Lorenzo 85, todos los tamaleros de aquí en Tijuana, siempre con la familia Aguilar, Agüevo, tamaleros de Tijuana, Rosarito, échenme esa mano, vámonos hasta la victoria siempre, con sonido con nos, Hasta para Miquis, negro, David, hasta para aquí que pareza Salomo, y Chumuli, arriba Puebla, ¿Dónde anda Chaparrita Luisa? Levanta la mano, ay 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 Este sabor que se vaya para los locos treces Gabilán y el Rulas Para el Huesos 40, su amor, la hermosa moni Toda la Huesomanía Sica, alma sonidera La hermosa mona Subele Disco Móvil Caribe El pionero de Tijuana Aza para Pedro, Julio, Julio Toda la dinastía 100% Para la familia más salva Cervantes En el Estado de México Para Sonido en el León Un millón por ciento Richard TV Aza Somineros el movimiento Mira, mira, mira Aza Domingo se arruinó Y el Chimpupapas Y la Sandy 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 Él es El famoso Afri Y la organización Que no son pobres No No son baratos Ellos son Carísimos Vámonos para mi carnalito Cuántas Boys Inseparables de la Reforma Para la señora Silvia Para Toño Manta Se unir Aza para Mike Colos Desde la Reinoza Esca Gonzalco Aza para el Vene Se unir Locos Trece Hoy ya sacamos el tío Colonia la Libertad Solo pa' un chingo Ay, ay, ay Te amo, Maritza La banda que sale afuera Súper, papi Súper, papi Súper, papi Ay, ay, ay Que se sienta en Distrito Federal Aza para toda la organización San Juditas Plus Para todos los mensajados Los cerquitos Súper, papi ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!